El debate lo organiza la Secretaría de Medios de Comunicación de la provincia que ha estado permanentemente agraviando al Frente para la Victoria durante toda la campaña. Nosotros tenemos una posición muy firme en cuanto a que no vamos a participar de ese debate porque cuando quisimos debatir los temas realmente preocupantes y serios para la provincia como fueron el convenio chino que se juntaron más de 30.000 firmas, nosotros no fuimos escuchados, ni nosotros ni otros partidos políticos. Entonces nosotros hoy no vamos a entrar en una situación de confrontación a las que nos quieren llevar. Hemos trabajado toda esta campaña con mucho respeto, no solo yo, las fórmulas, sino los legisladores, los concejales sin agravios y lo mismo nos pasó cuando quisimos debatir los de las concesiones petroleras. No se nos dio esa posibilidad en un tema tan trascendente para la provincia, no fuimos escuchados por Ríos, entonces ahora Ríos no nos va a marcar la agenda de trabajo al Frente para la Victoria. ¿No cree que esto puede ser usado desde el gobierno en contra de ustedes? El gobierno ya nos ha echado la culpa de todos los males permanentemente por poco falta que no nos acusen de las cenizas volcánicas, señorita. Así que la verdad ya a mí nada me sorprende porque ha sido tal la situación de agresión a las que nos han sometido, la falta de una conducta para la campaña. Yo espero que, y creo que los fueguinos nos merecemos otro tipo de campaña. Si yo actúo con respeto, lo menos que pretendo es que los demás también nos respeten. Usted recién mencionaba la campaña, ¿cuál va a ser su agenda en estos días? Nosotros tenemos una agenda de trabajo para la ciudad de Ushuaia hasta el día sábado a la tarde. Tenemos reuniones con municipales, mujeres municipales, jubilados municipales, también con diversas áreas de gobierno con las que nos hemos ido reuniendo todos estos días y vamos a continuar haciéndolo, hasta el sábado que vamos a ir a Río Grande a participar de una reunión, una cena que nuclea el automovilismo. Todos estos días hemos estado trabajando con vecinos en las casas, con diversas reuniones, con diversas situaciones que nos son planteadas para resolver temas que sobre todo aquejan en el día de hoy a la comunidad de Ushuaia, como la falta de agua, la falta de gas. Esos son los temas que realmente más preocupan y son los temas de nuestra agenda y cuál va a ser nuestra posibilidad real de resolverlos porque estos son los temas que hemos conversado con la presidenta en estos días que hemos mantenido reuniones con ella. En cuanto a la presidenta, bueno, se ha realizado un spot junto con ella apoyando su candidatura. Es así, este spot, entendemos, nos da un impulso para continuar trabajando. Es una muestra de que la presidenta comprende el compromiso que nosotros tenemos para Con Tierra del Fuego. Es muy importante decirle a la comunidad que nosotros participamos del Frente para la Victoria, no desde la especulación política, sino desde un total y real convencimiento. Nosotros hemos estado acompañando a la presidenta en los malos momentos y en los buenos momentos y creo que esta ida y vuelta, esta lealtad se ve reflejada en el acompañamiento que tenemos hoy. Gracias. 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 Gracias.